Aquí viene Hanna que ya se frena y toca para María Sánchez, a María se largó, la pelota la tiene Stephanie, no hay fuera de juego, la va a firmar, la va a firmar Stephanie, la tiene, Katy Killer, Katy Killer, gol, 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 el gol del compañerismo, el gol de la generosidad en el ataque de Tigres, Stephanie Mayor se siente comprometida, besó la Katy Killer y le dice, mételo tú y Tigres, ya tiene cuatro, ah que cosa tan hermosa es ver jugar a Tigres Feveril